Por tu culpa ya he pasado tantas penas Tantas penas que llevo en mi corazón, yo pensaba que la hermosura te hacía buena Pero he visto que no tienes compasión, es verdad lo que llevas dentro del pecho Tan infame es lo que hiciste con mi ser, yo pensaba que lo nuestro ya era un hecho Y de pronto no deseaste mi querer ¡Cosa! ¿Qué me gusta de mí? ¿Quieres volver? Que lo llamo y tarde para que rechiquiquen, solo porque no creo mujer Pero aunque tu tiempo a mí no lo dediques ¡Ey! Te he visto que a mí no quieres volver, pero ya muy tarde para que rechiquiquen Solo porque no creo mujer, pero luego que tu tiempo a mí no lo dediques ¡Chupa y chupa! Tú me has dicho que los golpes no se enseñan Pero yo también ya sé contragolpear Tú a mí nunca, 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 nunca me deseñas Y es por eso que tú quieres regresar Ya mi alma está tan linda los dolores Que en mi pecho no siento ningún dolor Ya no pienso más sufrir de mal de amores Te sugiero que te busques otro amor Te he visto que a mí no quieres volver Pero ya muy tarde para que rechiquen Solo porque no creo mujer Te ruego que en tu tiempo a mí no lo dediques ¡Cosa! ¡Cosa! ¡Que me gusta de mí! Evita mi amor, quieres volver, pero ya muy tarde para que rectifiques Solo porque en ti no creo mujer, te ruego que tu tiempo a mi no lo dediques